¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya, Diablo, aquí le ganáis el que envive, vamos Y lo montamos Y lo montamos Muere, muere, muere Toma Al suelo Ahí le vamos a hacer el doble de daño Super Ultra Combo Dale, Diabla Negra Murió, murió, murió No, murió Me tiró un brillito por lo menos Bien Verde, verde, azul es la combinación de la espada pesada Ojalá que no me duerma, please Me durmió Vamos, Diablo, saca la cara por el equipo Doble con nada, vamos Bien Oh, Rayo Oh, me quitó casi todo ¿Qué voy a hacer? Mega poción al Diablo, ¿no? Si me mata a mí, me mata Tengo que salvar a la bestia Oh Pasó lo peor que podía pasar Vamos, Sefi, última vida No nos puede ganar el Gravios Después de este mapa del volcán Voy a hacer otra armadura Porque parece que mi armadura Porque parece que mi armadura ya está mea Mea malita Vamos, Diablo, hace lo tuyo No se muere nunca el Gravios Vamos, Velocidad, Velocidad Lo matamos Excelente Uno más Uno menos Ha estado entretenido el volcán Ha estado entretenido el volcán, chiquillo Vamos a ver si sacamos el El huevo de Gravios Un extra, un extra A ver Ahí está Sacamos un Gravios, compañero Espero que sea un Gravios Me despido de este Masa Juega Y nos vemos en el siguiente Acá en Masamune TV Chao, que estén bien